Quiero estar contigo en mi lugar secreto. Quiero oír tu voz hablándome. Cosas tan ocultas que nadie ha oído aún. Cosas tan secretas que ignoro. Quiero estar contigo en mi lugar secreto. Quiero oír tu voz hablándome. Cosas tan ocultas que nadie ha oído aún. Cosas tan secretas que ignoro. Llévame al jardín de tu intimidad. Quiero verte una vez más. Y mirar tu rostro resplandecer. Dios sin ti nada puedo yo hacer. Llévame al jardín de tu intimidad. Quiero verte una vez más. Y mirar tu rostro resplandecer. Dios sin ti nada puedo yo hacer. Nada puedo yo hacer. Nada puedo yo hacer. Amigos sean ustedes bienvenidos a este su espacio de oración. Su espacio para rezar la coronilla de la divina misericordia. ¿Sabes? La palabra de Dios nos cuenta que cuando Dios creó a Adán y a Eva. Se pegaba unas caminatas por el jardín del Edén. Y ellos lo podían ver. Y ellos lo podían oír. Pasaban por, paseaban por ese jardín. Ese jardín pues que ellos conocían. Ese jardín secreto. Ese lugar de intimidad. Cuando Adán y Eva pecan. Lastimosamente son expulsados del jardín del Edén. Pero recuerda que. Dios no quiere estar enemistado con sus hijos. Dios no quiere estar enemistado con su pueblo. Y manda. A nuestro Señor Jesús. A restablecer esa comunión. A redimirnos. A través de su cuerpo y de su sangre. De su muerte y de su resurrección. Por eso en ese canto. Le pedíamos a Dios. Que queríamos estar en ese lugar secreto. Como en el jardín del Edén. Poder mirar su rostro. Poder mirar su rostro resplandecer. Poder escuchar su voz. Que rico poder caminar junto a Dios. Así que con este deseo de tener un encuentro personal con Dios. De estar en comunión con Dios. De estar en comunión con Él. Comenzamos el rezo de la coronilla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor. Que fue concebido por gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. En la Santa Iglesia Católica. En la comunión de los santos. En el perdón de los pecados. En la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Este rezo de la coronilla quiero que, por lo menos esta casita inicial, presentemos en especial a todos los enfermos, los que se encuentran en los hospitales, los que se encuentran tal vez desahuciados, tal vez conectados, entubados, los que se encuentran con soporte vital. Señor Jesús te presentamos a todas esas personas que sufren dolores en su cuerpo A esas personas con todos esos sufrimientos en su carne Te quiero presentar a los enfermos Señor A una de esas personas que se encuentran desahuciadas Que tal vez se encuentran en sus hogares Ya esperando el momento para partir a encontrarse contigo Señor Jesús te presentamos a esas personas También a todas las personas que se encuentran enfermos de cualquier cosa Los que se encuentran enfermos tal vez de sida, tal vez de cáncer, tal vez de alguna enfermedad autoinmune Te presentamos Señor Jesús también a los que se encuentran enfermos De cualquier dolencia A esas personas que sufren de dolores de cabeza, de migrañas Señor Jesús Hoy clamamos hacia ti Para que pases tu mano sanadora Para que lo sanes Señor Jesús Te pedimos En tu nombre poderoso Señor Que lo sanes Que lo sanes Para la gloria de Dios Padre Te lo pedimos Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero En esta segunda casita, Señor Jesús Te queremos presentar a las personas que sufren de enfermedades mentales A esas personas que tal vez se encuentran recluidos En alguna clínica psiquiátrica O que tienen que estar tomando medicamentos Para estar alegres, contentos Aquellos que sufren de depresión Aquellas personas que de alguna forma están padeciendo Este tipo de enfermedades Te los presentamos, Señor Creemos que tú puedes hacer tu obra poderosa Que es sanar a los enfermos Que es liberar al afligido Que es destruir las obras del enemigo Gracias, Señor Por tu dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como expiación de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero En esta casita, Señor Jesús Te quiero presentar a todas las familias Y hoy Todos los que estamos acá conectados Señor Jesús Clamamos juntos Por armonía familiar Amado Dios Que se caigan las barreras Que todo Que todo Enemigo Que todo infiltrado De las sombras Que todo infiltrado Del mal Que se encuentre en nuestros hogares Se vaya Amado Señor Jesús Tú has dicho que Bueno, tu palabra dice Que nuestra guerra No es contra potestades Ni imperios Sino que nuestra guerra Es contra Principados Principados Potestades Fuerzas espirituales No contra Carne y hueso Señor Jesús Sabemos que El enemigo quiere Y va en contra De la familia Y por eso Indispone La armonía familiar Y por eso Quiere vernos Separados Quiere Que hayan peleas Que no hayan lugares Que no haya votos Para todos Que no haya voz Para todos Amado Espíritu Santo Ven Pózate En nuestras familias Porque tu palabra Dice que donde Estás tú Que donde está El Espíritu De Dios Está La libertad Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Padre eterno Te ofrezco El cuerpo Y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor jesucristo como expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero en esta cuarta casita de la coronilla señor te queremos presentar a todos los jóvenes amado dios muchos no saben qué hacer con su vida amado dios muchos caen en la desesperanza al ver que no hay oportunidades muchos católicos quieren conformar familias pero pareciera que la moda es huirle al compromiso es huirle a las responsabilidades es huirle a querer al otro al respetar al otro al estar allí te queremos presentar a los jóvenes para que los ilumine señor para que puedan encontrar una buena carrera con la que se sientan a gusto y puedan servir a la comunidad a la iglesia te queremos presentar a los jóvenes que tanto quieren hacer y que inclusive a veces dentro de la iglesia le cerramos las puertas te queremos presentar a los jóvenes y queremos pedirte que las puertas de la iglesia siempre estén abiertas de esas parroquias porque si bien si en algún momento las puertas de las parroquias de las iglesias de los templos están cerradas para los jóvenes las puertas de las discotecas las puertas de los bares las puertas de los burteles de los prostíbulos siempre están abiertas para cualquiera que pueda pagar amado Jesús te pedimos que suscites en la iglesia espacios más espacios para los jóvenes para que sirvan para que se sientan acogidos para que se sientan útiles amado Jesús yo clamo por tu iglesia clamo por tu iglesia joven señor Jesús hoy clamo señor Jesús por todos los jóvenes por su futuro por sus deseos de salir adelante por esperanza para sus corazones por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta última casita de la coronilla, Señor Jesús, y amigo que me ves allí, te pido que oremos juntos. Por la economía de ustedes, por la economía de nuestros países, por nuestra economía. Señor Jesús, Señor Jesús, yo quiero presentarte el corazón de los hombres, de las mujeres. Señor Jesús, tu palabra dice que tú puedes transformar los corazones, que tú puedes cambiarnos el corazón de piedra por un corazón de carne. Un corazón que siente la necesidad de nuestro hermano, que siente su hambre, que siente su dolor, que siente su insatisfacción. Amado Jesús, quiero que toques nuestros corazones y los corazones de todos los seres humanos y los corazones de los que dirigen la economía. Que comprendamos que nosotros podemos bendecir al otro cuando le pagamos lo justo, por su producto, por su servicio. Que nosotros bendecimos al otro cuando pagamos oportunamente. Que nosotros bendecimos al otro cuando no le queremos robar, cuando no queremos retener su salario, cuando no queremos estafar al otro. Amado Jesús, queremos que bendigas nuestra economía. Amado Jesús, queremos pedirte para que todas esas personas que estén encontrando, que estén buscando un trabajo, lo encuentren pronto. Señor Jesús, queremos pedirte por sueldos mejores, que alcancen para suplir nuestras necesidades, que alcancen para la comida, para el mercado, que alcancen para la ropa de los niños, que alcancen, Señor Jesús, para uno que otro juguete, inclusive en estas navidades, para que ellos sean felices. Señor, pone nuestro corazón un corazón amplio, un corazón solidario, un corazón que no quiera retener el dinero, sino un corazón que sepa que el dinero no es su mayor riqueza. Que deje que el dinero fluya para que así otras personas puedan comer. Un corazón que no quiera retener el dinero, un corazón que no quiera retener el dinero, un corazón que piense en los demás. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero, oh sangre y agua que brotaste del costado de Jesús, como salvación, como fuente de salvación para nosotros, en ti confío. Señor gracias por este momento de oración, gracias por estos espacios de reflexión en la que podemos reunirnos virtualmente para presentar nuestras preocupaciones, para presentar nuestras necesidades, para estar simplemente allí junto a ti, recostando nuestra cabeza en tu pecho para huir tu corazón. Gracias, y a ti amigo que te conectas en estas horas de la tarde, gracias por estar allí, gracias por orar con nosotros, gracias por compartirnos tus intenciones de oración, gracias, porque cuando las cargas son compartidas, son más llevaderas. Gracias, y a ti mamita María, te pedimos intercedas por nosotros ante Jesús, para que así Jesús interceda por nosotros ante el Padre. Por eso rezamos, dulce madre no te alejes, tuviste de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas y nos proteges tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Junto a ti María, como un niño quiero estar, haznos transparentes, llénanos de paz. Madre, 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 madre. Madre, 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 madre. Gracias, madre mía, por llevarnos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 madre. Madre, madre, madre. Madre, madre, madre.